Acabamos de conocer el nuevo sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS. Se realizó hace un mes y conviene tener en cuenta dos matices antes de entrar a analizarlo. En primer lugar, cada instituto sociológico aplica su propia cocina a la hora de realizar la estimación de voto y es muy respetable. Y en segundo lugar, no estamos en un ambiente preelectoral. Falta más de un año para la próxima convocatoria en España, con lo cual no existe ese clima de tensión en los ciudadanos. En el caso del CIS, en la intención directa de voto, es decir, ante la pregunta directa de a qué partido votarían, vemos que se produce un cuádruple empate. Un 15% aproximadamente reciben tanto el Partido Popular como el PSOE, como Ciudadanos o incluso Podemos, una vez que se suman todas sus confluencias. A la hora de hacer la cocina, sin embargo, el CIS da prevalencia al Partido Popular, le sigue colocando en primera posición, le seguiría el Partido Socialista y en tercera posición Ciudadanos, pero con un matiz muy importante. Tanto el PP como el PSOE pierden puntos respecto al CIS anterior, es decir, sufren los efectos de la crisis de Cataluña y de su respaldo al 155 y del modo en que han gestionado todo este conflicto constitucional, mientras que el más beneficiado por su posición firme es Ciudadanos, que llega a subir hasta tres puntos respecto al CIS anterior. Es decir, es una tendencia que en otros sondeos, incluidos los de Metroscopia que publica el diario El País, aparece ya claramente. Albert Rivera y su formación en alza. Sigue subiendo, es la única formación política que se beneficia del modo en que ha afrontado la crisis catalana. Y luego es bastante relevante que los dos partidos soberanistas por excelencia, Esquerra Republicana y la Antigua Convergencia, a pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, mantienen una posición firme e incluso suben ligeramente.